Los artistas plásticos Carlos Kaufman y Marco Bustamante presentaron la noche de este sábado la exposición Historias en la Galería Arte de Oaxaca en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Al evento inaugural asistió público en general, familiares y amigos de los artistas, en donde presentaron más de 40 obras realizadas en este año y otras de su colección. En entrevista con el artista plástico Carlos Kaufman, señaló, por el trabajo de 50 años que hemos realizado en el taller Rufino Tamayo, me llamaron hace un mes y medio para exponer con Marco Bustamante y me pareció muy buena idea. Señaló, para mí el maestro Bustamante es de los mejores artistas, por ello acepté realizar la exposición. Nosotros tenemos, pues ya cumplimos 50 años desde la trayectoria del taller artes plásticos Rufino Tamayo y hace un mes y medio me hablaron y me invitaron para exponer con Marcos Bustamante y me gustó la idea porque realmente él es un buen artista, es una persona que realmente sabe mucho de arte, tienes excelentes trabajos y me gustó, me gustó la idea de desarrollarlo y participar más que nada con él. Me fascinó la idea, pues empezamos a trabajar en esto y pues ahora obviamente ya tenemos esta cantidad de obra que estamos presentando. Por su parte, Marco Bustamante señaló que su obra está basada principalmente en acuarelas y dibujos. Expuso, por problemas de salud muchas de las obras ya tienen muchos años de haber sido pintadas, algunas más de 30 años, solo dos son recientes. Finalmente mencionó, el arte es una manera de liberarme. Es como un escritor que cuando escribe se le da la gana, sacar sus ideas en papel. Es lo mismo para mí, la pintura es libertad absoluta. Bueno, la idea es, esta exposición en lo que corresponde a mi parte, fue realmente improvisado porque yo he tenido algunos problemas de salud y bueno, ahorita no tengo ni fuerza para pintar. La única pieza nueva que acabo de hacer y que terminé anterior fue esta y esa otra. Todas las demás son piezas que ya tienen de enero, febrero y algunas como esa es de 2005 y esa tiene 33 años de haberse realizado. Pero básicamente por eso son acuarelas y dibujos, porque es lo que a mí me mantiene vivo todos los días como pintor, dibujar todos los días, todos los días. Y cuando tengo deseos de meterle color, hago las acuarelas. Entonces manejo de muy diversas maneras la acuarela. No es la acuarela tradicional, como hacen los arquitectos, por ejemplo, que es muy bonita, pero la mía es un concepto diferente del uso del material. La exposición, informaron, estará un mes en la Galería Arte de Oaxaca, ubicada en Murguía 105, Centro Histórico. Con información de Óscar García, Imágenes de Erick Díaz, MBM Noticias.